Esta es la buena. Ah, hostia, claro. Gracias, chavales. Chicos, se está liando ahí, eh. Tras las cámaras se está liando. No, puedo mirarle. Va. ¿Está grabando? Vale. Al abrigo de la próxima invitas tú dejemos que relojará lo suyo que gire sentenciando un rumbo y nos dé igual que habrá quizá la posibilidad de canalizar tanta irresponsabilidad disfrazada de experiencias y de modales. Será tan difícil como creer que somos seres nuevos que el ánima se apagará si la escondemos. Si la escondemos si es la vi se la vi las intenciones se la vi así es la vida mon ami la vida es así la vida es así la vida es así y la vida es así que no quiere largar el mesiel ya ni Dios no soporta en el Edén que le den a la Edén que les den me quiero morir morir como tú por aquí otra más otra más para ti para mí morir te vi revivir morir se la vi se la vi las intenciones se la vi así es la vida mon ami la vida es así se la vi se la vi las intenciones se la vi así es la vida mon ami la vida es así y ahora graba el post el gra... la esto de la cámara ahora graba el post mira como está para tapar el viento ¿cómo se sigue por aquí? ¿no es? no sé estoy tratando cosas raras ¿no?